Sun Tzu ya era famoso por haber escrito los 13 capítulos que conforman el arte de la guerra. Entonces Ho Liu, rey de Wu, pidió una audiencia con él para ver si es cierto que Sun Tzu era tan fregón y ponerlo a cargo de sus ejércitos. Cuando Sun Tzu llegó frente a él, Ho Liu le dijo Señor Sun Tzu, he leído sus 13 capítulos, me parecen tan perfectos. ¿Podría hacer usted una demostración en frente de todos de que realmente puede manejar un ejército? Sí puedo. La prueba es una demostración sobre el manejo de tropas. Sí puedo. Ah, pero aquí está el truco. ¿Puede hacerlo con mujeres? Sí. Entonces el rey mandó llamar a 180 hermosas mujeres que eran parte de su séquito. Sun Tzu dividió a las 180 mujeres mitad de mitad en dos compañías y al frente de cada una de esas compañías puso a las dos concubinas favoritas del rey. Entonces Sun Tzu habló con ellas. ¿Saben dónde está el corazón? ¿Saben dónde está la mano izquierda? ¿La mano derecha? ¿Saben dónde está la espalda? Y ellas dijeron, sabemos. Muy bien. Cuando yo les diga avanzar al frente, van a avanzar hacia donde está su corazón. Cuando les diga avanzar a la izquierda, ustedes van a girar y van a avanzar hacia donde está su brazo izquierdo. Cuando les diga avanzar al lado derecho, ustedes van a girar y van a avanzar al lado derecho. Cuando yo les diga atrás, ustedes van a caminar avanzando hacia sus espaldas. Y ellas dijeron, sí, claro que queda claro. Hemos entendido. Muy bien. Entonces, frente al palacio y toda la gente de ahí, Sun Tzu se plantó enfrente y repitió las órdenes tres veces y las explicó cinco veces para que todos entendieran que al frente era al frente, que a la derecha era a la derecha, izquierda a izquierda y atrás a atrás. Finalmente las puso en modo de atención, comenzó el tambor de batalla y Sun Tzu dio la orden al frente y a la derecha y todas las mujeres comenzaron a reír. Y entonces Sun Tzu dijo, si las órdenes no son claras y no están bien explicadas, la culpa es del comandante. Así que Sun Tzu una vez más pidió silencio y repitió las instrucciones tres veces y las explicó cinco veces más. De nuevo pidió silencio, repicó el tambor de batalla y ahora dijo, ¡Ejército! ¡Marchen al frente y a la izquierda! Y todas las mujeres comenzaron a reír. Y Sun Tzu dijo, si las órdenes no fueron claras y no fueron bien explicadas, la culpa es del comandante. Pero, si las órdenes sí fueron claras y estuvieron bien explicadas, y estas no fueron obedecidas, claramente la culpa es de los oficiales. Entonces Sun Tzu, con toda su disciplina, pidió al verdugo decapitar a las dos concubinas que eran las oficiales de cada grupo. El rey de Wu, que estaba viendo todo desde su terraza y ve que sus concubinas favoritas ya las están poniendo ahí para cortarle la cabeza, mandó un mensajero pidiéndole por favor a Sun Tzu que detuviera el castigo y que él ya había entendido que efectivamente él era el gran comandante que desea ser. Pero Sun Tzu le dijo, ¡No señor! Cuando el rey manda a su comandante tiene que tener toda la confianza en él para que se cumplan los objetivos como deben ser en el campo de batalla. Y Sun Tzu decapitó a las dos oficiales a la vista de todos. Acto seguido, se nombraron dos nuevas oficiales, las cuales pasaron al frente. Entonces Sun Tzu ya no tuvo que explicar nada, únicamente comenzó a dar las órdenes al frente, a la derecha, a la izquierda, atrás. Y todas las 178 mujeres obedecieron sin hacer bromas, se hincaron, se levantaron, hicieron todo lo que les pidieron. Entonces Sun Tzu envía al mensajero con el rey para decirle, Señor, las tropas ya están funcionando, puede usted bajar a revisarlas, inspeccionarlas y dar las instrucciones que necesite. El rey regresó el mensaje diciéndole, Mi general, usted puede ir a descansar, no es necesario que yo revise las tropas. Todavía Sun Tzu se dio el lujo de decirle, Al rey le gustan las palabras vacías, no le gusta llevarlas a la práctica. Sun Tzu no se andaba con mamadas. Él imponía su ley como debía ser y la disciplina a costa de lo que fuera. Pero dentro de todo el rey de Wu, era un hombre muy sabio y decidió sí contratar a Sun Tzu como su general. ¿Qué pasó con esto? Que Sun Tzu derrotó al fuerte estado de Shu, entró e invadió Jing. Al norte logró que lo obedecieran Xi y Xin. Y que el nombre de Wu fuera ilustre y grande entre los señores feudales de aquellos tiempos.